El mundo fue y será una porquería Y ahora que se viene el Mercosur Con coimeros nuevos y otros transadores Vivimos con el miedo a nuestro lado Que en cualquier momento nos dejen finados Ya está cerca el siglo XX y no buscan solución Pa' los pobres campesinos que alimentan la región Todo es igual, nada es mejor En Argentina, Brasil y Uruguay Y el Paraguay también está En esta joda de coima feroz Es mejor ser traficante Siendo socio de algún juez Que ser un hombre decente Pa' que se ríe a la gente De tu gran estupidez Hay que ser planillero Pa' vivir como un bacán Cobrar sin trabajar Y ser un tripador Tener un auto caro Con la chapa oficial Un título bien mau De ser un gran doctor Y así con esta forma de vivir La vida es más fácil Pa' los sinvergüenzas Mientras que el pobre obrero asalariado Con su escaso sueldo Vive más hambriado Ya está encima de nosotros El famoso año 2000 El que no estafa ni roba Es un verdadero Gil Dale nomás Falsifica Lo más que pueda Tienes que afanar Aprovecha Esta ocasión Que la justicia Se puede comparar Si te meten En la cárcel Es un día Nada más Si le pagas A los jueces Sale con tu nombre Limpio A vivir en su ciudad